bendito el nombre de jesucristo alabados a dios amados hermanos y queridos amigos que el cristo de la gloria bendiga vuestras almas bendito el nombre de jesucristo y amados hermanos estamos más que contentos estar acá en esta mañana con ustedes para nosotros lo consideramos un hermoso privilegio de estar en vuestros medios esperando que dios se extiende esa mano poderosa nos bendiga hasta que sobreabunda cuando esperan bendición grande de dios los que esperan esa bendición levanten la mano bien alta para dígase al señor en voz fuerte espero bendición grande tuya señor estamos de nuevo espero bendición grande tuya yo también bendito sea señor precioso jesús cuánto sienten la presencia de dios yo siento la presencia del señor cuando él está todo es bendición vamos a leer la palabra del señor evangelio según san mateo capítulo 3 y leemos del verso 8 al verso 12 versículos 8 al 12 mateo capítulo 3 precioso el señor vamos a estar todos de pie para honrar verdad la palabra de dios que es palabra que vino de arriba del cielo leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice la palabra mateo 3 8 haced pues frutos dignos de arrepentimiento no penséis decir de santo de vosotros Abraham tenemos por padre porque yo os digo que dios puede levantar hijos a Abraham a un de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él los bautizará en espíritu santo y en fuego aleluya su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará que el señor añada bendiciones salud y salvación a su santa palabra vamos a orar al señor cada cual pida a dios lo que usted anhela recibir de él en esta mañana y después orar por todo este pueblo grande lindo que está aquí reunido para que todos seamos bendecidos oramos padre bueno padre bueno y este pueblo tan hermoso que te ama a ti a la cima yo quiero que tú derrames tu espíritu como lluvia aquí en este lugar que tú bendigas cada una de estas personas y que tú salves aquí en esta mañana todo el que está aquí que no tiene salvación que nadie pero ni una sola vida salga de aquí sin salvación para gloria tuya padre y sana en esta mañana a los enfermos padre no permita que ningún enfermo salga de aquí ni con un síntoma de enfermedad en tu ministerio terrenal todo el enfermo que vino a ti se sanó y ellos vienen a ti porque ellos saben que no es el hombre el que sana ellos saben que eres tú ellos vienen a ti por lo tanto no deje uno que tú no sane que es gloria para ti y en el nombre de Jesucristo reprendo padre todo espíritu del diablo que quiere interrumpir atamos demonios poderes satánicos los echamos fuera 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 en el nombre de Jesucristo para gloria tuya padre proclamamos esta victoria y la gloria es solamente tuya amén bendecidos a Dios ay pobre de Jesucristo precioso el nombre del Señor ¿cuántos sienten gozo del Señor? el gozo del Señor es nuestra fortaleza el cristiano que está siempre contento siempre feliz es muy fuerte en el Señor y los que están siempre amargados con una tragedia de recuerdo que no conviene tener en el corazón pues están siempre hechos leña alábalos si pueden si es un término puertorriqueño que quiere decir que están medio flojos mi alma te alaba a Jesús por eso hay que estar contento contento porque somos los herederos del cielo alábalos si pueden felices felices porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida cosa grande esa precioso al Señor Jesucristo me voy a quitar este estorbo alábalos si pueden estamos en la campaña en Temuco allá hace un frío que es una cosa seria y aquí hace un calorcito que me recuerda a Puerto Rico alábalos si pueden alábalos si pueden bendito sea el Señor Jesucristo poderoso es el Señor gracias a Dios los que tienen asiento se pueden sentar vamos a traer la palabra del Señor y la palabra de Dios es sencillamente verdad lo que Dios habló para su pueblo y en esa palabra hay vida y hay poder para cualquier milagro y para cualquier bendición precioso el nombre del Señor Jesucristo mi alma te alaba y hermanos y amigos los propósitos de Dios con su pueblo están en la Biblia y Dios tiene hermosos propósitos para sus hijos todos son propósitos de bendición no se vaya por el Cristo los juicios son para los pecadores el pueblo de Dios no el pueblo de Dios tiene la bendición del cielo disponible la bendición del pueblo disponible en todo tiempo por eso que el pueblo tiene que estar firme en el Señor adorar y amar a Dios con todo su corazón para que esos propósitos cada día se manifiesten con más y más bendición ahora en los propósitos de Dios para su pueblo número uno sonríese que el Señor le llama número uno Dios quiere confirmarle a su pueblo su salvación porque lo más grande de los propósitos de Dios es la salvación del alma porque eso es lo único eterno todo lo demás es temporal por un tiempo sanidad divina hermoso pero temporal cuantas otras cosas son temporales pero la salvación del alma permanecerá para siempre alabalo si puede por eso que la Biblia dice que no codiciemos cuestiones materiales ni cuestiones de esas transitorias pero que codiciemos la salvación del alma codicie eso cojan al niñito y siéntelo y ténganlo en un citecito donde no le quite la atención del pueblo si los niños son de Dios hermano que hay que cuidarlos amarlos mucho sea bendito el Señor Jesucristo bendito sea el Señor mi alma te alaba Jesús la salvación del alma es el propósito más importante de Dios hay otro muy importante que lo vamos a ver pero empezamos con lo más importante la salvación toda persona que está aquí en esta noche en esta mañana perdón ¿a cuánto va a predicar por las noches? sea bendito el Señor en los propósitos de Dios en esta mañana el propósito más grande de Dios en esta mañana es que todas las personas que están aquí que no son salvos salgan de aquí abrazados con Jesucristo alábalos si pueden porque todos los queridos amigos que están acá usted es más más que bienvenido aquí y nosotros la amamos mucho pero Cristo le ama mucho más todo el día y usted no está aquí amigo por casualidad está aquí porque Dios le ama y Dios quiere salvarlo porque lo único grande en que usted puede poner el corazón amigo es en esa salvación porque si pierde esa salvación lo perdió todo y si Dios te salva tú comienzas a orar por la gente que tú amas y te lo salve también alábalos si pueden quiere decir que cuando usted acepta a Cristo le hace el regalo más hermoso que le ha hecho a sus hijos y a los demás familiares que usted tenga porque la Biblia lo dice será salvo tú y tu casa y yo salvaré tus hijos aún hasta la cuarta generación alábalos si pueden sea bendito al Señor Jesús quiere decir que los amigos que están aquí entiendan que usted no está aquí por casualidad a usted lo trajo Dios aquí porque Dios lo ama y lo quiere salvar en esta mañana usted va a tener lo más grande que jamás tiene el hombre eterna salvación eso implica que usted va a vivir con Dios para siempre y el que no tiene salvación y se muere no va a vivir con Dios nunca sorríanse que el Señor le ama porque el que muere en pecado muere perdido para siempre muere en pecado salió del cuerpo y el dueño de él ¿cuál es el dueño de él? gríteme lo duro uy que nombre feo es alabra si puede pero ese es el dueño la Biblia lo dice que todo el que comete pecado es el diablo es una cosa feísima pero está en la Biblia pero hay alguien que quiera arrebatarle a usted de ese dueño satánico y feo y ese es Cristo Jesús alabra si puede sonríase que al Señor le ama mire por perdido usted esté Dios le ama pero usted tiene que venir a Jesucristo para que el Señor le saque de la potestad de Satanás y lo ponga en la potestad de Dios y el único que lo puede hacer es Jesucristo porque cuando Cristo murió en aquella cruz no murió por él porque él tentado en todo pero sin pecado él murió por todos los que estamos aquí y los que hemos aprovechado ese regalo tan hermoso sentimos el gozo y la paz de la salvación pero el Señor dice en la Biblia que no quiere que nadie perezca nadie ni uno solo sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven Dios no creó al hombre para el infierno el infierno lo creó para el diablo y sus ángeles y ninguno de los que están aquí son diablos ni ángeles de Satanás tampoco los que estamos aquí somos personas que Dios quiere salvar porque fueron creados a imagen y semejanza de él alábalo si puede y para eso que usted está aquí alguien me invitó Dios fue el que te invitó usó a ese alguien alábalo si puede yo vine porque sentí curiosidad no porque Dios te trajo alábalo si puede aquí nada sucede si Dios no lo permite aquí todo está bajo bajo el dominio del Dios del cielo sonríase que al Señor le ama cuántos levantan las manos y alaban a Dios cuántos lo alaban alábelo alábelo levante esa voz con la trompeta el pueblo de Dios vive en la alabanza alabados a Dios del Dios del cielo bendito sea su nombre hay gente que no le gusta que alaben a Dios y menos si nos lavamos con voz alta pero el problema es que a Dios le gusta sonríos con voz alta ¡Gracias! ¿Cómo sabemos que a Dios le gusta que le alabe? Lo sabemos porque cuando Jesucristo iba caminando por aquellos lugares y los discípulos iban detrás de él Los discípulos no eran convertidos, ninguno Ninguno tenía bautismo, Espíritu Santo Sin embargo dice que iban alabando en voz tan alta Que los fariseos se enojaban Pues aunque se enojen los fariseos, vamos a alabar a Dios en voz alta ¡Alábalo! ¡Sonríase que al Señor le ama! ¡Bendito sea su nombre! La Biblia dice que Dios vive en la alabanza de su pueblo Y después dice, y todo lo que respire, alabe a Jehová Y después dice que Él demanda Cuando Dios demanda, los inteligentes corren a obedecer Y los que no son inteligentes, no voy a decir el nombre ¡Alábalo si puede! Comienza con B de burro ¡Alábalo si puede! Los que no son inteligentes, no alaban Pero en esta mañana, vamos a abrir esa boca bien abierta Y saque esa lengua bien larga Y alabe a Dios a todo volumen ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso Jesús! Porque Él demanda alabios que le ofrezcan sacrificio de alabanza A esta carnecita Que es más mala que el diablo ¡Sonríe si puede! No le gusta la alabanza Pero usted no anda por la carne porque usted es cristiano Usted anda conforme al Espíritu Y al Espíritu sí, le gusta alabar al Dios del cielo ¡Alábalo si puede! Cuando hay alabanza, la bendición se multiplica Y Dios agiganta a ser lo más mínimo Para que su pueblo sea bendecido En los propósitos de Dios con su pueblo Es el primero Confirmarnos la salvación Toda persona aquí abajo tiene que estar bien seguro que usted es salvo Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre eso Efesios capítulo 1 verso 13 Tiene su Biblia La pueden abrir ahí Carta a los Efesios Sorríe si que el Señor le ama Capítulo 1 versículo 13 Dice Y en Él El Él es está con un acento Quiere decir que ese es Dios En Dios también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en ese evangelio Fuisteis sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Y miren lo que dice el versículo 14 Que es las arras De nuestra herencia Y arra quiere decir confirmación El único que te puede confirmar a ti Que la salvación tuya El Espíritu Santo Esas son las arras El que confirma La salvación Que será eterna Le tiene que mantenerla Si usted Estaba perdido Era apropiada del diablo Y el diablo lloró mucho Cuando usted se le fue A Laura si puede Si porque te amaba tanto Que no quería perderte Sonríe si puede Y como te ama tanto Pues está tratando de rescatarte Pero como tú amas Al Cristo poveroso Que está aquí en esta mañana Tú no te vas a dejar No te vas a dejar rescatar No Te equivocaste Diablito Te me escapé Alábalo si puede Sonríe Dios no quiere Que nadie se pierda Dios quiere que todos Sean propiedad de Él Para eso nos creó Nos creó A su imagen y semejanza Poniéndolo bien Literalmente preciso Nos creó A la imagen y semejanza De Jesucristo 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 tiene un cuerpo Igualito que este Carne y hueso Y apariencia Como la nuestra Lo único que ahora El cuerpo que Él tiene Es inmortal E incorruptible Ya ese no es el cuerpo Que nació del vientre De la Virgen María Que era un cuerpo Como el que tengo yo ahora Que cualquier cosita Lo lastima No Ahora tiene un cuerpo Inmortal E incorruptible Ese cuerpo Se lo dio Dios Quiere decir Que ya no es el Hijo de María Ahora es el Hijo Del Dios del Cielo El que creó ese cuerpo Alábalo si puede Alábalo Levantan la mano Y alaban a Dios Alábalo hermano Alábalo Él vive en la alabanza Él vive en la alabanza Todo lo que respire Alábalo Bendito sea su nombre Precioso el Señor Bendito sea el Señor Jesucristo Y en los propósitos de Dios Con su pueblo Lo más importante es Darnos la salvación Que las arras Estamos ahí en Efesios Capítulo 1 Verso 13 y 14 Verso 14 Las arras La confirmación De nuestra herencia Alábalo si puede Nos las da El Espíritu Santo Por eso que la Biblia dice Que Jesucristo vino A bautizar En Espíritu Santo Y en fuego ¿Cuántos los que están aquí Tienen el bautismo En el Espíritu Santo? Levante la mano Y el que no lo tiene No se ponga triste Pídaselo Comiénselo a pedírselo A lo mismo Comiénselo a decirle Bautízame Con el Espíritu Santo Yo quiero ese bautismo Porque en ese bautismo Dios entra dentro de ti Y ya no vives tú Ahora el que vive Es el Dios del cielo Dentro de tu ser Alábalo si puede Si porque Cuando eso sucede Podemos hablar Como dijo El apóstol Pablo No vivo yo El yo se murió Vive Cristo en mí Es el reto De cada cristiano Estamos en la dispensación De la gracia Ya no estamos En la dispensación De la ley Y eso pasó En el Antiguo Estamento Ahora estamos En la dispensación De la gracia Donde Dios quiere Que todos Sean llenos Del Espíritu Santo Alábalo si puede Todos puedan Alabar a Dios En el Espíritu En lengua Con gemido Con lágrima Alábalo si puede Sea bendito el Señor Hoy en día Todavía hay Muy grandes Organizaciones Organizaciones Evangélicas Que no creen En bautismo Espíritu Santo Yo no sé Si que Biblia Si la Biblia Que tiene Es el Corán Está bien Se le puede Justificar Pero la Biblia De nosotros Dice Que Dios Demanda Que seamos Llenos del Espíritu Ser llenos Del Espíritu Santo Ser llenos Del Espíritu Santo Ser llenos Del Espíritu Santo Alábalo si puede Ese es el que Nos grita Voces Que nuestro nombre Está escrito En el libro De la vida En el cielo Y la Biblia Dice que los que No están escritos En ese libro No entran Sorríense Que el Señor Le ama Pero el que A él viene Él no lo echa Fuera Dios siempre Está dispuesto Lo que tenemos Que esforzarnos Hacia él Somos nosotros Venita a mí Dijo Todos Todos Los que estéis Trabajados Y cargados Yo salgo De descansar La invitación De Dios Y la promesa De Dios Que no puede fallar Se ha glorificado El Señor Jesucristo Dios Nos confirma Nuestra salvación Evangelio según San Juan Capítulo 7 Verso 38 Juan Capítulo 7 Verso 38 La Biblia dice El que cree En mí Dice el Señor El que cree En mí No es en este Que está aquí Es en el Dios Del cielo Quiere decir Que el que cree En el Dios Del cielo Como dice La escritura No es creer Como a usted Se le antoje Es que es creer Conforme la palabra De Dios Le indica De su interior Correrán Ríos De agua viva Alábalo si puede Sonríase Que el Señor Le ama Cuántos de los que están aquí Sienten Esos ríos de agua viva Vamos a ver Son muchos Gloria a Dios Esos ríos de agua viva Es el Espíritu Santo Vente de usted Que cuando usted Lo siente Como río de agua viva Le está gritando Estás escrito En el libro De la vida En el cielo Te está confirmando Porque nadie Te puede confirmar Que tú eres heredero Del reino de los cielos Si no es el Espíritu Santo Nadie más Por eso que todo el mundo Tiene que ser bautizado Con el Espíritu Y pensar que organizaciones Grandes No creen en eso No pueden negar Que no está en la Biblia Porque está en la Biblia En tantas partes De la Biblia Ellos reconocen Está en la Biblia Pero miren Cómo se justifica Pero eso no Para los apóstoles Embuste suyo Embustero Sonríase Que al Señor Le ama Jesucristo es el mismo Ayer y hoy Y por los siglos Y bautizó Cuando Él Estaba en la tierra Y sigue bautizando ahora Y seguirá bautizando Hasta que volvemos al cielo Alabado sea Dios Bendito sea su nombre Precioso es el nombre Del Señor Jesucristo El bautismo Del Espíritu Santo Es la prueba Que no tiene ninguna Alternativa De contrariedad Que usted Es salvo Y que si sea una trompeta Ahora mismo Usted vuela como águila Para arriba Para el fin de los cielos Bendito es el nombre Jesucristo Mi alma te alaba Jesús Bendito sea el Señor Juan 7 Versículo 38 El que cree en mí Como dice las escrituras De su interior Correrán ríos De agua viva Y eso dijo Del Espíritu Que habían de recibir Los que creyesen En Cristo Pues aún No había venido El Espíritu Santo Porque Jesús Todavía No había sido glorificado Pero ya Eso está todo cumplido Y hoy en día Todo el mundo Tiene que ser lleno Del Espíritu Santo Y si usted no lo tiene Pídalo Que Dios se lo da Y si usted no lo tiene La Biblia dice Buscad y hallaréis Pedite y se os dará Y dice Y tocad Y se os abrirá Dios siempre es positivo Para nosotros Siempre es positivo Para nosotros Él quiere lo mejor Para su pueblo No va a fallar En darnos lo más grande Que es el bautismo Y el Espíritu Santo Alaba Que Él vive Bendito El Señor Jesucristo Ahora En los propósitos De Dios Con su pueblo Hay una segunda bendición Muy muy grande Y muy hermosa Primero Es la salvación Del alma Y lo segundo Es Que Dios promete Sanar Los enfermos Pero entiende Eso claro No es cualquier Enfermo Son los enfermos En su pueblo No le reclame a Dios Que sane Los que están perdidos En el pecado Porque no lo va a hacer ¿Por qué no lo va a hacer? Porque el que está perdido En el pecado Está muerto El apaga del pecado Es muerte Está muerto Y Dios no es Dios De muertos Dice la Biblia Es Dios de vivientes Alablo si puede Sonríase Que el Señor le ama En una época Yo siempre visitaba Los hospitales En Puerto Rico Y cuanto enfermo Había Le oraba Aunque fuera más malo Que el diablo Alablo si puede Un día El Señor me dice Sigue yendo a los hospitales Pero órale A los que son salvos No pierdes el tiempo Con los que están perdidos Porque están muertos Y yo no soy Dios de muertos Yo sano a los vivientes A los vivos A los que están perdidos Y yo no soy Dios de muertos Y yo no soy de muertos ¡Suscríbete al canal! son míos, alabo si pueden, ahora cuando usted va al hospital y se encuentra alguien, usted le quiere orar, dígale, usted aceptó a Cristo como salvador, pregúntele primero eso, no, pues acéptalo ahora para orarte para que te sane también, ah no, yo otro día, pues otro día yo vengo y te oro para que te sane, alabo si pueden, le va a dar salud a un muerto para que se vaya a servirle al diablo después, nosotros no somos tan bobos como eso, mi alma te alaba Jesús, sea bendito el Señor Jesucristo, en los propósitos de Dios con su pueblo, un propósito es salud para su pueblo, hermanos y oiga esto con cuidado, la perfecta voluntad de Dios es que todos los evangélicos estemos sanos, todos, y por qué hay tanto evangélico enfermo entonces, hermanos, hay más evangélicos enfermos que hiervan los estadios, y por qué es eso, yo entonces lo pregunto al Señor porque yo le pregunto al Señor las cosas, yo creo que usted también le pregunta al Señor, porque los hijos le preguntamos a los padres, y le dije Señor, ¿cuál es tu perfecta voluntad en cuanto a la enfermedad?, me dijo, si tú lo sabes, eso está en la Biblia, yo digo en mi palabra que el mal no los tocará, ni plaga alguna vendrá a su morada, ¿cuántos saben que eso está en la Biblia?, levanta la mano si ustedes saben que eso está en la Biblia, ah bueno, tengo ahí como varios ciertos detectivos, eso está en la Biblia, esa es la perfecta voluntad de Dios, el mal no te tocará, pero eso es para su pueblo, el mal no te tocará, ni plaga alguna vendrá a tu morada, yo le digo, ¿y por qué hay tanto evangélico enfermo?, y me dijo porque no creen eso, ¿cómo que no lo creen?, me dijo, si lo creyeran, lo vivirían, porque si yo digo eso, es verdad, chorría si puede, y yo lo hablo porque esa es mi perfecta voluntad, que todo mi pueblo esté sano, pero multitudes del pueblo, no lo creen, ¿y cómo Dios sabe que no lo cree?, no lo creen hermano, porque no viven el asunto, si usted cree algo, usted está seguro del asunto, sea bendito el nombre de Jesucristo, alábalo si puede, mire, mire por qué no lo cree, porque Dios dice, el mal no te tocará, ni plaga alguna vendrá a tu morada, entonces el diablo viene y te pone un síntoma aquí, y en una orejita te dice, infarto, y tú vas volando para el médico, pues creíste que estás enfermo, no lo creíste, si coges para el médico porque tú crees que estás enfermo, hay que estar en la falla, si Dios dice, el mal no te tocará, ni plaga alguna vendrá a tu morada, y tú coges para el médico, es declararte a Dios mentiroso, dale gloria a Dios que no te rompe el cuello, alábalo si puede. Sorríese al señor le ama. Si Dios dice que sé, que Él desea que todos nosotros estemos sanos, venga el síntoma que venga, dígale diablo, te equivocaste de cliente, esto es una mentira tuya, charlatán, mi Dios dice que yo no me enfermaré nunca, yo estoy sano, y aunque sienta el síntoma, estoy sano, el síntoma es una mentira porque la palabra de Dios es la verdad, alábalo si puede. Estoy seguro que Dios no lo va a dejar en vergüenza a usted, va a avergonzar al diablo que es el que viene con la mentira. El diablo es un mentiroso y padre de toda mentira. No espere que hable una verdad nunca, pero el Dios del cielo es un Dios de total verdad, y lo que Él dijo es verdad, y todo lo que venga el diablo y diga contrario a lo que Dios dijo, una mentira. Y tú lo único que tú ves es dar una pata en el suelo y diga, voy a espantar a este pejo, ven. Diablo, te osalo que te vaya, mentiroso, no tengo nada, esto es un embuste tuyo. Si usted cree lo que Dios dijo, cualquier síntoma de enfermedad, declara una mentira, y no lo crea, y repréndalo hasta que se vaya. Resistirte al diablo y de vosotros huirá. Alábalo si puede. Se tiene que ir. Si no se va, lo echan. Alábalo si puede. Pero la voluntad de Dios es, deseo que estéis en salud. Alábalo si puede. Dijo, y prosperando, así como prosperan vuestras almas. Y lo establecido por Él. Claro, preciso. El mal no te tocará. Ni traga alguna, vendrá tu morada. Pero cuando venga el síntoma de enfermedad, dile, diablito, te equivocaste. Yo soy de Jesús. Y el Señor me prometió que yo no me voy a enfermar. Esto es una mentira tuya. Y te reprendo, y te ato, y te echo fuera, y pelea con Él hasta que se va. Lo dice la Biblia. Resistirte al diablo y de vosotros huirá. ¿Y por qué huye? Porque si tú eres un cristiano verdadero, lleno del Espíritu Santo, no es a ti que te ve. Es al Cristo que está en ti, el que ve. Y cuando ve a Cristo, dice, mejor me voy, porque ya yo sé lo fuerte que es ese varón. Alábalo si puede. Sonrígase que el Señor le ama. ¿Cuántos levantan las manos y alaban a Dios? Alábalo hermano, alábalo hermano. Vamos a movernos en un ambiente de alabanza, un ambiente de alabanza, donde hay bendición grande, especial de parte de Dios. Sea bendito al Señor Jesucristo. Nuestras almas te alaban. En los propósitos de Dios con su pueblo, salvación del alma es lo más importante porque es lo externo. Pero también es importante que usted esté sano. Tocó un cristiano enfermo, ¿para qué le sirve a Dios? Siempre te echó leña. Y ahí me dio, ahí me dio él aquí. Y mañana le duele acá. Y pasamos, mañana le duele acá abajo. Y él está hecho un escombro. No, hermano, el diablo es un embustero. Todos esos dolores que tú tienes, mentira del Señor, porque el Señor dijo, deseo que estén en salud. Y el Señor dijo, de forma bien clarita, que no permitirá enfermedad en nosotros. No permitirá enfermedad. Y si la enfermedad viene, pues no es una verdad, es una mentira del diablo. ¿Quién de los que está aquí le crea un mentiroso? Si usted sabe, usted tiene un vecino, eso que lo que habla son mentiras todo el tiempo. Y viene y te cuenta algo, ¿tú se lo crees? No, me lo tienes que probar, mi hijo, de jodilla ahí, media hora. Háblalo si puede. ¿No se lo cree? Pues el embustero más grande es el diablo, con el más grande que ese no ha habido otro. Sea bendito el Señor. Le creemos al Señor. Y según le creemos lo más grande que es nuestra salvación, le creemos lo segundo más grande que es la sanidad del cuerpo. Para que estemos sanos y glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo. Y demos testimonio a la gente de que el Señor sana. Porque si usted está enfermo, ¿a quién le va a dar testimonio de que Cristo sana? Alabalo si puede. Yo he vivido esa experiencia tantas veces, hermano. Cuando Dios me habló que Él era mi sanador, yo no volví un médico nunca. Y la gente me decía, ah, pero ¿por qué usted no va a los médicos? Yo le dije, te voy a decir por qué no voy. Porque si me da cáncer, no sanan cáncer. Si me da sida, no sanan sida. Si me da asma, no sanan asma. Si me da artritis, eso me dio a mí. Y fui a los médicos. Muchachos, eso no es quien lo sane, eso es artritis. Si me da asma, no sanan asma. Y un médico muy íntimo, amigo mío, porque era convertido y siempre estábamos muy unidos, me dijo, muchachos, sí, como 30 enfermedades incoherables. Pero la ciencia médica es ciencia puesta por Dios. No se vaya a creer que la puso el diablo, el diablo no es tan bruto como eso. La ciencia médica es ciencia puesta por Dios. Alábalo si puede. Para llevarle salud, salud, a los que están enfermos que no tienen a Cristo. Porque el que está, el que no tiene a Cristo, no tiene derecho a la sanidad divina. Porque el que no tiene a Cristo, que sí que está en pecado. Y Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivientes. Él está muerto espiritualmente. Dios no lo va a tocar ni de lejos. Pero entonces le puso una ciencia médica para que él vaya ahí y tenga alguna oportunidad. Pero le nombré cinco enfermedades incurables en unos segunditos. Ahora, en Cristo, ¿qué es incurable? Levánteme las dos manos con dos ceros. Mire, dos ceros. Un cero en un dedo así y otro cero en el otro cero. Eso es en Cristo. Que todo es posible. Alábalo si puede. Que no haya enfermedad que resista al Señor. Quiere decir que a los del mundo, Dios le puso una ciencia médica pero con limitaciones muy grandes. Como treinta enfermedades incurables. O sea que le dio lo pequeño a los del mundo porque ellos están muertos en su pecado. Y nos dio lo grande a nosotros. Sanidad divina que la Biblia dice y la oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese pecado, los pecados le serán perdonados. Ahí está todo. Todo lo que usted necesita está ahí. Alábalo si puede. ¿Cuánto levanta la madre la gloria a Dios? Quiere decir que si usted tiene lo grande, ¿cómo va a ir a lo pequeño? Le fue el gozo a los zapatos. Pero ¿por qué entonces la mayor parte de los evangélicos de que le duele un dedo, vuela para la ciencia médica? Hermanos, porque hay que enseñarle la verdad. Hay que enseñarle la verdad. Que el médico de nosotros es Jesucristo. En la cruz del Calvario, Jesucristo en su muerte expiatoria, dice que llevó sobre sí mismo las enfermedades. Alábalo si puede. Dios el Padre puso el pecado sobre él. Y él, por su llaga, fuimos nosotros curados. Alábalo si puede. Quiere decir que cuando tú vas al Señor, lo único que tiene que recordar es la palabra. Alguien me dijo, ¿para qué le voy a recordar si él lo sabe todo? Yo le dije, si él lo sabe todo, pero la Biblia dice hacerme recordar. Le dije, haga lo que dice la Biblia aunque no le guste. Alábalo si puede. Hay que recordarle a Dios su promesa. Porque lo dice la Biblia, hacerme recordar. Acuérdate que tú dijiste que el mar no me tocaría, ni plaga alguna vendía mi moral. Tú dijiste que por tu llaga fuimos nosotros curados. Sonríe si puede. Y cuando usted le recuerda la palabra, Dios no va a fallar en obrar. Porque Él honra su palabra. Porque su palabra es Cristo mismo. Como su Hijo, que en la cruz llevó sobre su cuerpo todas las enfermedades. Alábalo si puede. ¿Cuántos creen en ese Cristo? Levanten la mano y diéselo. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti de todo corazón. Y cada amigo que está aquí, amigo usted vino aquí y está aquí porque Dios lo trajo. ¿Y te trajo para qué? Para que cuando salgas de aquí después de este culto, salgas abrazado con Jesucristo. Porque en el segundo que tú aceptas a Cristo públicamente, el Señor te perdona y la sangre que derramó en la cruz te limpia de pecado. Y tú pasas de muerte a vida. ¡Alabado sea Dios! Eso no lo puede hacer nadie, nada más que Jesucristo fue el único que murió por eso en una cruz. ¿Y por qué no murió Pablo? Pablo era un apóstol de rango general. ¿Por qué no murió Pedro? Que era un hombre lleno de Dios. Porque todos pecaron. Y todos estaban destituidos en la gloria de Dios. El único que sin pecado, sin pecado, fue a morir en una cruz, Jesucristo. Ese nunca pecó. Y por eso él pudo llevar el pecado tuyo y el mío. ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! Amigo, no vale la pena vivir en esta tierra sin Cristo. Viene un accidente automovilístico y te corta. Sales del cuerpo y vas a ver al diablo muerto de la jiza frente a ti. Te engañé. Ahora vas a ser mío para siempre. Y ahí te llevas abajo. Y ahí montones de gente se van al infierno. Mal lugar para pasar una temporada larga. Sonríe si puede. Pero la Biblia dice, pero ya no hay condenación. Óigalo bien duro. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús. ¡Alábalo si puede! ¡Olamo alay, sama! ¡Bendito sea su nombre! ¡Precioso el Señor! Amigo, por eso que usted está aquí en esta linda mañana. Porque el Señor lo trajo para que usted acepte a Cristo. Y entonces usted está envuelto en esa promesa. Ya no hay condenación. Aunque usted haya sido más malo que Belzebú. Sonríe si pueda. Mire que ese bien malo. Aunque usted haya sido más malo que el mismo diablo. Viene a Cristo y te perdona. Y te lava con sangre. Y pasas de muerte a vida. ¡Alábalo si puede! Y tienes la promesa de que ya no hay condenación. Para los de Cristo. El único que pagó ese precio fue Él. Él pagó ese precio. ¡Sea bendito el nombre de Jesucristo! ¡Alábalo que Él vive! Por eso cuando usted acepta a Cristo. Tiene esa confianza. Que para usted la muerte es ganancia. Yo le dije otra vez a una de esas personas. Estaba predicándole al Señor. A él. Y le hablé y le dije. La muerte para el cristiano es ganancia. Ah no, pues yo no me quiero morir. Yo le digo, bueno, no. Yo no te digo que te muera. Pero si tú eres cristiano, la muerte es ganancia. Porque tú quieras o no quieras, la muerte te va a tocar a las puertas tuyas en algún lugar. Y si eres de Cristo, la muerte es ganancia. Pero yo digo, ¿por qué ganancia? Porque sales del cuerpo y un ángel te lleva derechito a la presencia de Jesucristo allá arriba. ¡Alábalo si puede! Y cuando llegues allá arriba, el Señor te va a decir. Fíjense bien lo lindo del asunto. Que el Señor cuando lleguemos allá arriba, vamos a estar cara a cara con Él. Y el Señor nos va a dar esa noticia tan hermosa. Tan hermosa, de que ya no hay condenación. Sea bendito el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y dice, llévenlo al descanso. ¿Cuál es el descanso? El paraíso. Que hay ahora mismo millones de personas ahí. En espíritu. Salvos. Ya asegurados para vida eterna. Que están esperando. Gracias. 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 Gracias.